Nos vamos con los primeros reservados, al 2 Ramón Villan en el 3, José Luis Bolina para la otra tanda en el 2 segundos de Leiva, el 1 para Claudio Aranta en la siguiente alojeo, al 2 para Daniel Caballero, el 3 en el 3, Gustavo Jacó para Federico Uribe. Cada jinete que lleva su gaucha vida bohemia, y esta vez para montar tiene control de alcoholemia. Más yo digo compañero, como pulsando en mi eje, si tomás, estoy asparcero, sabido es que no maneje. Liviano, por derecho, el salto es largo, no le da mucho fuego, van a llegar los ángeles de la guarda para quedarse con el jinete en brazo y se fue la primera. Se comenzó su abecón, entonces por nuestra gente salió el jinete valiente borrando a la tradición en la primera emoción, acá por Sánchez Corrientes. Ahí está la junta para Renador, el amigo Julio Molina y el mito López. Leandro López, como se realizó en la salida, salió el mito, vino ojado. Ahí está el palenque 2, va a lucirlo, se escapa el paisano, jinetea bien prolijito, y tiene el tiempo nomás, para que siguen los ángeles de la guarda. Paisano que jinetea como buscando la meta, y el revente que flamea chasqueando por la paleta. Como paisano sencillo, como gaucho montador, salió sobre ese torbillo y ha salido de amor. Vamos, Molina, Virgo. Vamos, antes de largar, ¿dónde está José Luis Molina? José Luis Molina, largamos esta free, viene David. Y mientras viene una vici, ahí lo hizo el seguro que se anime por el lado. Así es, vamos, metiéndame. Y podemos cumplir la reina. Vamos, Andrés, vamos a atrás. José Luis Molina en el guasito de la barra de suyo, de la barra de suyo, de la barra de suyo. ¡Dunos! 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 ¡Cantaré como José Luis, que es una monta genial, y el público en general empieza a aplaudir sin miedo que el que esté muy duro el juego ellos se jueguen hasta ahora nos hace seña el hombre de la alcoholemia que está todo bien muy importante bueno, gracias compañeros entonces, hace el hombre de la alcoholemia número uno y el hombre se llama Claudio Aranda el Sansoño Brancaven por hoy en la tierra Buenarensa, ya en la provincia de Buenos Aires y si me voy al palenque número dos me voy a encontrar con el avión caballero del palenque número tres para Pedro Uribe Paseón acá estamos para el canal Campero en pleno, en pleno campo de ginecidad estamos al lado de los palenques acá transmitiendo en vivo para todo el país para todo el mundo señores, la mañana y no pasa nada no hubo whisky compañeros porque hoy no hubo helada déjeme que opine yo buen payador misionero en este ambiente campero el ambiente se disfruta de que hay gauchos con conducta no es mentira compañero claro que tiene razón con su verdad absoluta sabemos que aquí hay conducta si esto hay patria y tradición pegue fuerte el enganchón y si en mi verso no es campo o mejor dicho lo acampo debajo del sol que brilla cuando el pingo se agastilla está cual pintando el campo gracias gracias se me vea ahí al balenque número uno pero ya al balenque número dos de 10 no dejar a uno de los campeones cerca pero el jurídico de 12 y ahí está el empenaje el empenaje de vaso pero salió el del palenque de 2 y va buscando el señor y va buscando el señor los carros por delante y lo sacó bueno está bueno se llamaba aquí el caballero para que el pesador Si lo sacó por delante, por delante lo sacó, como David mencionó, en decirnos oportuno, nombraba el del palo uno, pero salía el del dos. No pasa nada mi amigo, yo te levanto a parecero, si montaste y es testigo, que vio al hombre caballero. Gracias pasadores, y ahora si me voy a ir al palenque número uno, el palenque número uno, se llama Claudio Aranda, uno de los grandes jinetes de los grandes balones que hemos tenido en nuestros benditos sauces corrientes. Se va hermano Nabelino Aranda, hermano del sur de Ramón Aranda, el que alguna vez también le pilló el campo de Jesús María, se va a hacer un carro muy pronto, bueno, 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 se llamaba Claudio Aranda para usted pasador. Claudio Aranda, el compañero, que lo ve la paisanada, se largó la ginetera y el inverso, como el cacimo, y como todos lo vimos, que le largó una patada. Y yo puedo, ahora, 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 y ahora sí, y ahora sí, mi amor de Dios, estamos preparados, vamos a ver, ya tenemos caballos en el palenque número uno, también tenemos caballos en el palenque número uno, y yo me voy a ir al palenque número tres, porque allá los que no se claman, porque ahí está el pueblo Oribes, señores. Cuento de un mágico en el público, la verdad es que, bienvenidos a nuestros amigos, que son amigos jóvenes, a los líderes de la guerra de Colorado, del dorado, de la provincia de Misiones, como es el norte de Muñoz, y como incluye la salud, esta pasador, experimentada, pasadera de tu vida, entre la vida de ellos. Qué hermosa caballada juntaron hoy, Leandro, hay de Entre Ríos, hay de Corrientes, ¿cuántos pingos son? Hay 90 montas. 90, pero están bien presentados los caballos, bien presentados los caballos hermosos, y lindo el campo también, bien prolijo, felicito. Estamos trabajando re cómodos. ¡Vamos trabajando re cómodos! ¡Vamos trabajando re cómodos! Quizás antes de la paisanada, la voz de la jineteada que llega desde la paz, y hay dos glorias que caminan, y hay un sueño de poeta, que cualquiera lo interpreta, con la patria, con los foros, está escrito en letra de oro, el apellido Pucheta. Gracias, gracias a Leona, y que gusto ver tuve el campeonato, en un campo de jineteada, para que dijo Camacho, en un campeón, como grandes ellos, que seguramente hemos tenido la verdad en la historia de los campos de jineteada, de los escenarios, de los payadores, de los ganadores, de los ganadores, del otro. Bienvenido, bienvenido, Ricardo, de los canales Pucheta, a nuestro saúl, su querido también, y que bueno, gracias al saúl, su querido también, que bueno, bueno, gracias al saúl, su querido también. Acastíbalos, porque nos vemos en la posibilidad por la típica, pero aquí es el largo. Nos vamos, nos vamos, nos vemos en la posibilidad por el tres. La posibilidad por el tres, y después aquí tenemos 1500, 차pele, Nicolás nufalbum uno, y los palos ricos 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 ricos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a alumnos, señores, con el Cacho Martínez, el martillo oficial, la colombrina, los que gastan en dos, para el jinete, Antonio Caballero, Fernandito Váez, se preparan para el sorsal de la barca de Gustavo Jacobo en el palo 3. Ahí estamos, señores, Cacho Martínez, Cruz, Zucuatea, de Uruguay, estamos en Sauce, Corrientes, República Argentina, aquí cerquita nomás del Uruguay. Dijo la gente de Sauce, un saludo para Don Alfredo Pérez y toda su familia, entonces, si anda Don Alfredo, que lleven un saludo a este veterinario, tiene en medio de todos los pagos Don Alfredo Pérez. Dentro de la policía de Don Saírez, el hombre de los pagos de Maciabra, dejó acá en Sauce, nos vamos, nos vamos, Cacho Martínez, el paisano, los partió en la panza, un tobiano. No, 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 no. No, 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 no. No es nada, don Palador Raúl de los Santos, muchísimas gracias ahí. Ahí tienen al amigo Palador Raúl de los Santos, los Pago Uruguay, sigan a su página, por favor, suscríbanse. Y también a nuestro canal, el canal Campero, el único canal que transmite en vivo acá, desde pleno Palenque. Y ahí lo veíamos a Don Ricardo, Don Alfredo. Ya saben que el viejo Cono Pucheta, recuerdo de el campo, cuántos festivales hizo el campo acá, a alta fecha, el buen querido Rubén Pucheta. El centro tradicionalista Ricardo Pucheta, que en otros tiempos, en el mes de julio, montaba su festival, la posta la tomó la gente de la agrupación defendiendo el nuestro. Toda la suerte para los muchachos. Nos vamos al Palenque 3 de largada, ¿dónde está? Ferdadito Ovaez, uno de los campeones de este horario, se visita el equipo de Jorginhi, campeón nacional en el 1 de la disco de Allala. A los E今天 Alcaraz, para el 15 de Lourda, al 3, Partiz Castillo para la postera de Castillo. Tiene que pasar a ser la economía. Eike Alcaraz, Partiz Cantero, Dan Demiro Benítez, Nito Alourda, Gustavo Jacobo, Avelino Aranda, Rico Salina Julio de Guizamón Nito Molina Y Lázaro Gera Por la alcoholemia muchachos Hay que hacerle la economía Me parece que a Miguel Domínguez En el sonido ¿Qué dice Dornito? Nos vamos al 3 Ferdinito Váez Ferdinito Váez Se va a ir con pofero Un pico de la marca de Gustavo Jujo Vamos Ferdinito Víjano El Zorzal es el pico Que baja de los juegos el Zopíctor Feliciano Y al campo lo que es el pancapo Está pedido el doyaco Cruzó el rebeque a la altura del pecho Vamos a ver entonces Otra de las emociones en la mañana Del mediodía La siesta ya De este sauce y correntino Y hoy recibe el festival grande Se va, se va, se va Nos preparamos para Andorra Y arranco el Zayno Calcón Barra, 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 barra Barra, 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 amigo Barra, amigo Estamos remetidos acá Atravesados como Como barco en el supermercado Como elefante en la cristalería Saludos al señor Mauro Gómez de Arrecife Provincia de Buenos Aires Estamos con la presencia del pentacampeón nacional Ricardo Pucheta También está otro campeón Su papá Adelante amigo Gómez Como aquel precioso día Donde allá en Perú o Ría Usted me tendió su mano Y yo he encontrado un paisano Con la presencia y con vaquía ¿Estás picante o no? Buenas tardes Gracias Buenas tardes Para acá amigo amigo ¿Qué? Un paisano viejo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De más bien? Vamos a re disfrutar hoy Vamos a re disfrutar un día Así que la bendición ¿Hervoso? Bienvenido a Saúl Porque usted no viene nunca ¿No es? Tiene que esperar a la rica Gracias Hace muchos, muchos años Yo llegué con mis deberes Mis cantares Mis quehaceres y el recuerdo Ahí está viendo Mauro Ahora le doy Ahora en el almuerzo Yo le hablo y le aviso Muchas gracias Una látima salió ahí para el caballo Está el jinete en sus manos Se juegan por compañeros Por amigos Como hermanos Y salió del palo uno Es frutal Y es la raíz Corrientes tiene un campeón En su nombre Gring Cortín Que está el jinete en suderro Inter tattoo Como en un canto por demás campero Pa' levantarte, te traigo amigo al galas Este pedacito de arte No quiso más el latiado No te quería llevar Pero de colaje a los ojos te saliste a tomar Parece que se alargaba Pancho Río, arriba el torneo Vamos entonces al talento que se alargaba Porque ya se está preparando Saludos Miguel Ortiz y Feliciano Entre Ríos Quédense que después va a estar el campeón Felicianero Campeón Nacional va a estar montando la especial Suscríbanse al canal queridos amigos También pueden compartir en los grupos Compartir con sus amigos para que puedan Disfrutar de esta transmisión que estamos haciendo El día de hoy acá en Sauce, en Corrientes, Argentina Una transmisión exclusiva al lado de los palenques Al estilo de Campero TV Se puede escuchar los porrazos contra el suelo La gente y los caballos La gente y los caballos La gente de Corrientes La gente de Corrientes Que ha llegado el quinto lugar El día de Corrientes Le va a sentar al cupa En una de las especiales de la tarde Vamos a hacer un viejo nomás No me demore la coima Vamos que estamos atrasadísimos con el tiempo Así que no le pedimos que largue el mal Pero si A jugarse A plato en tierra Pero mucho el caballo Ay, espera, ay, espera Carlos paró su relato Que venga una atrás de otra Porque hay montas para rato Saludos, Martín, la lindre Qué lindas aquí en el teatro Recién empieza Estamos calentando el ambiente Hay una caballada tremenda Hay 90 caballos Así que tienes que atar al perrito Como hacía tiempo el yacaré Llerar abajo, saltar y pedir Sacar los pechos Ahí estamos Vamos, vamos, señores Va a salir de abajo el paisano Ahí está el albino, veniste Deberían ser los hijos Llegó en el piso Y tienes tiempo de suelta Tienes tiempo de suelta Salió Y salió el albino Que no en la vuelta No le da mucho fuego Trabajó el salpico Agárrenos, agárrenos Agárrenos Vamos a avisarle el vuelto Albino, veniste Salió el albino Gineteando Y el paisano de consuelo Aunque se fue Gineteando La pelota en el suelo Más yo pienso Compañero Que su corazón Acá está Nito Alora Los pagos de Sousa Corrientes El ginete local Vamos, listo viejo Nuestro crédito Tranquilo, hermanito Guacito, arriba Vamos, señores Al pared que no es en la grada Vamos, al pared que no es en la grada El pico de un plechato de la loja atrás delante y a quien Dios por más para que se desmueve con él y se quede con el guinete en brazo. Es el amigo del entero el coraje no es groma todo uno es el rumbo y el rojo y el pico a las corromiadas hay topola en palizadas y corroma la maroma vamos al maño que dos de largada donde estamos entonces muchas gracias con José Dávila ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito viejo! ¿Has pillado para campero o no? Sí, para el grupo. ¡Más vale, más vale! Para el grupo defendiendo los nuestros, se le dedicó la monta. Ahí estábamos, con el paisano Pisa Lourdes. Nos vamos al tren donde se prepara el Gustavo Jacobo. Ya lo ven, estamos a cancho los macacos acá. Estamos atravesados acá como barco este estacionamiento. Un saludo a Don Alfredo Correa de Uruguay. Tenemos muchísima gente mirando de Uruguay. Como siempre, Canal Campero con muchas difusiones en Uruguay. Muchísimas gracias a todos. A suscribirse al canal porque todos los domingos estamos en un campo de jineteada por todo el país. Ya estamos recibiendo también las invitaciones a nivel internacional para ir a Paraguay, para ir a Chile. Así que en cualquier momento, campero. Vamos a estar transmitiendo en vivo de los pagos de Chiloé. La hermosa tierra chilena. Hoy estamos jugando de local acá. Este es nuestro pueblo. Este es nuestro caballo y nuestro jinete. Vamos, chachos viejos nomás. Avelino Aranda, los jinetes locales. Nos esperan a la fiesta grande de los hermanos Aranda. Otro campeón de diamantes en todos lados. Claudio. Ese día. Los grandes desafíos de copilas, portas especiales, brancos de oro. Todo lo que prepara Luis Chico Aranda y su familia para el 12 y 13 de octubre. Están todos invitados. Vamos. Ha habido una fiesta grande de la alejantía. Acá hay el rural de Sauces. Vamos, señores. Avelino Aranda, a el Jalente 1. A el Jalente 2, a la Jalente 3. Disculpe que por ahí no podemos saludar a todos. Saludos a Juan José Dávila. Saludos a Miguel Ortiz. Saludos a Martín Lalindre. Saludos a Isisina Canteros. Amiga. Alfredo Correa. Saludos también a Omar González. Saludos de Uruguay. Omar, un abrazo. Otro abrazo para ti. Muchísimas gracias a todos. Hola. Muchísimas gracias. Farmán, su nombre del Chacarón. Oh, somos niños juntos. Hola, gracias, a todos. Saludos a ROBERTZ. Amiguitos a Jalente. ¡Dale un aplauso! ¡Levantale un buen aplauso! El gran subcampeón nacional de Jesús María, Gustavo Jacobo, acá en el palo 3, ya sentado. Golpeó, pero bueno. Está por hacer la especial más tarde Gustavito, pero ya está tratando de calentar el cuerpo. Ya se pegó un aplauso contra el otro caballo, el apadrinador. Pegó un golpe en la espalda del amigo acá. Pero igual no más la está por montar. Todavía le falta la especial más tarde. Con su acuarela, tienen que ser hombre valiente. Un lujo tenerlo acá en el campo de jineteada. Varios campeones nacionales en Estados Unidos. Estas montas no se ven en todos lados. Los van a probar en clina el amigo Gustavo, viejo, bastero. Está por acá en la clina. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Más tarde tenemos una bailanta. Tenemos las dos montas especiales. Van a estar los puñados de la ciudad de Mercedes tocando. Y vamos a bailar por supuesto. Hay mucha agricultura. Hay mucha agricultura. Pero nosotros que venimos de aquella época. Lleva el tren. Un saludo. Con su vestimenta típica. Se vengan a recorrer. En la parada de los rodeos. Y los chicos los llevábamos. Los que juntábamos. En el campo. El resto. En la cama. Bien que salimos detrás del vacaje. Con el papato desde chiquito. Una buena tierra y la buena producción. Y los recuerdos Carlitos que trae este tiempo largo un padre y un mate amargo al calor de un fogoncito y las betis un matecito me alcanza para este trino si cumplimos el destino Con respuestas sin preguntas Si contamos canto justa No hace falta los queridos Cuando el camino se hace largo Y el cansancio se avecina Se va a Gustavo Jacobo, el gran campeón nacional Gustavo Jacobo, el gran campeón nacional Gustavo Jacobo, el gran campeón nacional Que la llevaba por robo Y en esta monta que hizo Era el paisano Jacobo Más tarde le toca montar la especial a Gustavo Así que quédense prendidos al canal La verdad que se alucinó Y en el día cuarenta día Y en el día cuarenta día Bueno, andamos a Valente 2 Teníamos que ir a Valente 2 Muchachos, para emparejar Valente 2, la regala Federico Salida La Pasilla de Maury El Oro de 17, 17 La Lagunera de Betos Para Julio de Guisabora El Buen Andrés El Juego de Guisabora La Habana, la Habana Bueno, aquí estamos libres El sapanco de Cavalera Vamos recién Parlavos, acá Recordando de lo que decía Liliana Acá tiene un bandol Cuando le hace un orden De las tareas de campo Daí no tenía que salir a las 4 de la mañana Y por ahí esperar el acarar Al dalesto En algún postrero Para salir a la parada de rodeo Cosa que no alborco, porque están... Estamos acá metidos en el medio del campo de jineteada, en el medio del palenque. Este es el campo de jineteada de Sausa acá, de la Sociedad Rural. Y estamos defendiendo lo nuestro acá con el amigo Viedo también, el aparinaor acá que está el campo. Por suerte mantiene las tradiciones y las costumbres de la yerba. Todavía existe el paisano que abre una celta, que los potreros de esta tierra corbentina, que iban ayer con esta tierra perreana. Hay gente también en el palo uno. Todavía quedan vestigios del recuerdo del indio Barista Espíritu, de don Cecilio, de don Félix García, de toda aquella gente gauta que trabajó toda la vida. En la estancia de un mensal del campo, que nos ha seguido, que está la mente, y que sigue vigente en el canto de estos bailadores que nos acompañan. Con los ojos lagrimiando, por culpa del viento frío, encaran los desafíos de muchas veces cantando. Yo lo escuchaba, chiflando con era un gaucho, un matiz. Y lo hacen muy feliz de a caballo o en la meiga, de esos que nunca se encuentran porque tienen alta vida. Ahí estamos, señores, con el gringo de esa línea, el hombre de los palos de San José de Feliciano. Tenemos gente en los tres palos. Un gringo que hay un espacio para recordar y homenajear aquello que detrás del alambrado seguramente alpitan y sueñan y recuerdan los tiempos de antaña, como adoración al oro, como tanto de los otros mensuales de campo, que apuntalaron nuestra tierra, hoy en la estancia abierta, con mucha agricultura, pero al recuerdo de la vieja ganadería de nuestra tierra, entre la vida de Conestina. Se va el gringo a salir, señores, al campo, lo que es el campo. Ahí está, ya, el gringo de fichico, el gringo, el gringo de fichico, el gringo de fichico, el gringo de fichico, el gringo de fichico, el gringo de fichico vivo que está campero, ¡Va a vencer! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Va a vencer! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡A ver el gringo de San José de Friciano! San José de Friciano, tiene paisano calmante, y en este día precioso mandó un representante. Con la tierra correntía, el paisano sin descuido, la de San Bellino Salina, lo llevaba convencido. Hay caballo suelto en el campo, muy larga. la atopada, y mi coraje se afronta, que aplaudió la paisanada, pues a lo que iba yo era ronda. ¡Pará, pará! Se va, se va... Se va, se va, se va, se va. se va, se va, se va, se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Fue el uno, se fue el uno! ¡Ahí está el lindos bolitas, señores! ¡Fue el tiempo, señoras y señores! ¡Están buenos los frijos! ¡Están buenos los frijos! ¡Los grabos muy fracos! ¡Hay moludo! ¡Tranco ya irrestrando! ¡Sigue a contra! Salen londres y están palos acá! hasta a un caballo no va. Está sobrando lo que es Potro de Ciudad. Llegó por Názar Ogueda en el resorte de Acevedo. Sentate nomás, más habla que ese nos plantó. Gracias Daniel Castillo, muchísimas gracias. Saludos a todos ahí, muchísimas gracias. Marcela Gutiérrez, muchísimas gracias. Saludos ahí, Calixto Juárez. Saludos a todos. Gracias a Daniel que siempre está con nosotros. Un abrazo grande amigo. Por ahí no hablo tanto porque se empaña la transmisión, pero acá estamos disfrutando de un hermoso día. Después los voy saludando cuando hay un espacio. Acá estamos de apadrinador prácticamente. Pedro nos largamos con las Alpargauchas nomás. ¿Te da cuenta? El poderito Segovia, el hombre de los macos Villaguay donde vamos a estar con la final de la provincia de Entre Ríos. El 10 de noviembre, en el marco de la fiesta de la tradición, 8, 9 y 10 de noviembre, cierra el Campeonato Antronero, este año en el 15 de Pelasque. Saludado para acá del Centro Tradicionalista en el 15 de Año. Le agregó cuatro montas especiales en el final. Gustavo Macó, Sarkozylo Fernández, monta especial. Hay cuatro montas especiales. Además, un desafío de campeones, con seis caballos del Turco Sato, seis campeones del Bato, y seis caballos de los hermanos Jacobo, tres y tres de la esquina. Y el desafío de campeones, en la fiesta provincial de la tradición, y la final provincial de Entre Ríos, el 10 de noviembre, se tira con toda la gente del Centro Tradicionalista en el 15 de Pelasque. Por lo que vamos a dar con el Jafi, con el Félix, con el Chalo, con el amigo Martínez, compartiendo un año más, las 10 de la tradición en el 15 de Pelasque. Nos vamos al Palenque 3. El día malvista, el cordón de salida, para los seis de la Rana, Cachito Viego, con el Teatristo Segovia, el Lázaro Pérez, está demorada la monta en el Palenque 2. Bien, la categoría finaliza con 51 monta. Sí, amigo Pachadur Raúl de los Santos, ahora yo le voy a dar ahí a los Pachadores, están de Misiones, también está la amiga Liliana, así que le vamos a mandar saludos ahora. Ahora le vamos a hacer una nota y lo voy a poder disfrutar. Gracias Normita, Norma Godoy, ahí siempre con nosotros, muchísimas gracias. Quedate que vamos a estar transmitiendo todo el día. Acá también tenemos la cámara, así que después nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden disfrutar en Super HD. ¡Sí! Ahí estamos, se va en el Palo 2, en la cerroquera. ¡Vamos a ver! 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 Gracias, Cristian Leguiza, sí seguro ahí anda el Luis Ramírez por ahí, ya estuvimos hablando con él hoy, así que seguramente más tarde va a montar, no sé si ya montó. Hay 90 montas hoy el día de hoy, así que recién vamos por las 15 más o menos, hay tiempo para disfrutar. Aquí está el amigo Ramírez. Ahí está para vos Cristian Leguiza. Ahí los veí los tenés, estamos con el amigo Cristian Jacobo también, mirá, está toda la gente ahí. Ya se calzó la picuda, así que en cualquier momento. Ahí está el otro Gustavo Jacobo, otro campeón. Le pusimos un cadillo, un cardo abajo del coquinillo para que le yaquee un poco. Saludos a Guillermo Camarra. Saludos Norma, saludos al parador Raúl de los Santos. Saludos ahí a Maxi Suárez, ingeniero Luigi La Pampa. Saludos a Wilson Montiel. Desde la ciudad de Los 33, Uruguay. Saludos a todos, ahí está el Capatá de Campo. A ver dónde está el Capatá de Campo acá, en Noviedo. Acá me hace de conductor el amigo Gustavo Jacobo. Saludos, saludos a todos acá a la barra de Sauce. De todo Uruguay están mandando saludos, de Mendoza. Saludos a todos los compañeros uruguayos. Ajá, gracias. Y a poco nos estamos acostumbrando a la transmisión acá con los pinetes. Estamos en la cocina de la doma acá. Vamos, vamos, vamos. que son dos nombres nativos, que aquí paredes los vestidos, y acá va la compra mía, repleta de esta realidad, ya que nos giran en vivo. También el saludo manda, estrechado a este madero, el fallador misionero que deja hoy decimales para las redes sociales que nos miran compañeros. Hoy por hoy, con la que trataba de ser uno de los mejores caballos del país. Yo soy hoy de la guardia vieja, y es que en las redes me anoto, sin causar un alboroto, el pasado se manifiesta, y a tres veces de la fiesta, reciben mirado a mi la foto. Saludos, vuelta a la charla de Palermo, ahí. Así es, compañero Lourdes de los Santos, siempre me gustaba, brindándose para nuestro canal acá. Le manda saludos, siempre con la humildad, el campeón dice. Saludos para todos. ¿Quiere su teléfono acá, la chica? Mándele, para salir, para salir. Ahora en el paso del privado, gracias. No, era para contratar una gineciada, nomás. Está un poquito, restanqueamos el total. Vienen los cuatro cascos. Vamos, el tiempo de vuelta. Ahí está, Cuancho, hijo. Vamos a aprovechar lo que se espalúe. Se va, se va, señores. La emoción grande. ¡Vamos, hijo! Se va, asustado, Cagalito Tuerto. Tuerto, Cagalito, no ve. El lado izquierdo quedó ahí, no se sabe qué es lo que está pasando. Son animales. Tiene un ojo menos, igual que el amigo Rica Pucheta, también. También golpearon la jineteada, el campeón, el pentacampeón. También tiene... Yo que vine por gobierno este caballo últimamente. Un golpe como el caballo. Vamos al palenque 3 de la gala ya cruzó. Saben que para ese campo es bueno otro paisano. ¡Ay, Arruda! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aplaudimos el paisano! ¡Ahí estaba! De izquierda que se iba al campo afuera, desde el palenque 2, era el Emilio Valbona. Saludos, Marcelo Cerqueira, que es lindo que pasamos por Sol de Julio, allá por Santiago Lentero. Abrazo, mi hermano. ¡Para, para, para! Marcelito Cerqueira, ahí también es otro editor acá de la página Campero. Somos varios, el equipo grande, el equipo de Campero. ¡Ah! 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 No importa nada, paisano, hoy que te encuentro ahí acá, ¡No importa nada mi hermano, porque otra vuelta será! La verdad que sí, Liz Cardoso, muy bueno Antonio Cano, muy bueno Johnny, dice, me debe una remera. Sí, Antoñito, ya te vamos a dar, ya te vamos a conseguir, te dimos una. En verdad todavía estamos preparativos para la remera, en cualquier momento llegamos con la remera. Saludos, abrazo grande a Marcelo, dice, gran amigo nuestro, dice el payador Raúl de los Santos, Marcelo Sequeira ahí. Ahí Marcelo es el que está escribiendo, justamente Marcelo es el que está escribiendo, señor payador, es uno de los editores de nuestra página. Ahí dijo campero, Marcelo Sequeira te saluda, bueno, él es Marcelo. Maduro Gómez, saludos a Gustavo, ahí lo vamos a dar. Liz Cardoso, Vallejo, Eugenio, Gustavo, muy bien. Muy bueno Johnny, dice Antonio Cano, muchas gracias. Walter Ayala, Johnny, te miramos desde Palermo. Saludos a todos ahí. Le mando un saludo a María Eugenia que vive ahí en Palermo también. A la Eugenio Cano. Y el amigo Seba, Chana. Saludos para José Cardoso de Concordia también que está con el amigo Marcelo Sequeira ahí están mirando. Transmisión en vivo de camperos. Exclusivo campero acá en el Palo, en el Palenque estamos. Vamos, lo que ningún canal te ofrece. ¿Tiene algunos accidentes, su carrera? ¿Lo sigue firme? Vamos, Luciano. En vivo nuestra transmisión acá, Super HD. Linda fiesta que estoy viviendo, con un calor hogareño. Como cumpliendo los sueños, y que está hermoso el festival, en la sociedad rural. ¿Qué va el lugar? El bello pago Sanseño. Si se viene el caballo, agache y segura, dice. Buena suerte, Luciano. Llevar el uno, el de tres, el de tres, vamos por orden, estamos bien en el de tres. Vamos por el de tres. Saludos para Maca Luna, ahí de las Rosas Santa Fe. Y en el tiempo, lo decía, que la tensión se dispense, porque lo bueno convence el concedido paisano. Que ahí estaba en el creciano con tan solo algo en el de tres. Dice, acá como en el melliz, en el palo que dos, en el palo que tres, en el palo que tres, en el cinco. Cueca en la sorpresa de Cueca. Al uno. Ale, al minor en la papita de Ojeda. Al palo que dos. La tumba de Montenegro, para Ramón, Santero y al tres, la patronita de Quiró para él. Ale, vive. Fíjese el lujo, acá el palo dos, acá el sauce corriente, mire. Cristian Jacobo, Gustavo Jacobo que va al da. El amigo, esta campeona acá, Rica Pucheta. Que están drogando los reservados. Quién sabe que van a la... Así nomás vino vestido hoy, Rica. ¿Eh? Le casó medio desnudo. Je, je, je. 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 Fíjese lo que es el Facón, acá el amigo Penta, campeón nacional, ¿eh? El Cabo Hueso. Señor amigo Penta, Jacobo. Fíjese me... El Cabo Hueso. Por que él me salió al equipo de Rafa desde el IU. Polaborar, no sé, uno con el otro, está para montar Cristian, así que... ¿Qué significa lo que está asistiendo acá en la monta, eh? Vene, te va, muchachos. Vene, te va. El Campeón, po' por favor. Gracias, allá. Podiendo el tiento pesquecer, pesquecero que se llama, ahí habrá su partido. ...y el 8 de septiembre nos esperamos en el Relicto de la Paz, el 19º aniversario de Faltón y Tradición de nuestro programa, que sale por T5 satelital, que si Dios quiere, creo que ya a partir del mes que viene, la señal de T5 satelital va a estar al aire por directivismo. No sé si vamos a elaborar en la hora completa, porque en el convenio que se firma con directivismo, se van a reducir más tiempo en los programas, porque va a ser mucha... Ahí le hizo piecitos la de la Faltón de Faltón de la Paz, el campeón nacional de la Cal, Cristian Jacobo, otro gran campeón que tenemos, otro viejo pataprizada acá en Saúl. De los Pagos Entre Ríos, viene San Víctor de Felicidades. Gracias María, tu mamá, saludos. Ahí a Facu Medina también. Saludos, Leleo Cardoso. Esta fiesta es en Sauce Corrientes, Argentina. Saludos para las Rosas Santa Fe, Maca Luna. Así que, nos alegra y ojalá que podamos seguir manteniendo el espacio. Ahí lo siguen trabajando, como dando las manos, porque no se para bien el caballo. Y se ha hecho de todo el mundo. Bueno, no hay fiesta, 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 no hay fiesta. Y la cámara, nuestro plato, que siempre ha llegado a visitar a los amigos, hoy también, acá, en Los Pagos Entre Ríos. Un poquito con un poco de pelo, un poco de clina, para poder agarrarse. Un poquito con un poco de pelo, un poco de clina, para poder agarrarse. Yo felicito, caralitos, que a DirecTV se integra. Aunque la cosa está negra, yo a ti vos lo felicito. En cuanto se abrí el circuito, en cuanto se abrí el circuito, en cuanto se abrí el circuito. Me parece que se viene una gran topada acá, en el Salto Cidro. Vamos al espacio umbro de todas las arancolosas. Los grandes campanales, los campanales, los campanales, los campanales. Por la cama la mostramos a los campanales, a los campanales, a los fiestas, a los campanales, a todos los que durante estos 40 años, los campanales que vienen, nos van a acompañar un cierto. Lleva el Cristian Cacobo, se va el Cristian Cacobo, el vecizo que va a llenar todo de su marca. Vamos a ver, ahí arrancó el Rocillo para el campo, señores. Ahí está el Cristian, ahí está el Rocillo. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien arriba. Y tiene tiempo, no más. Tiempo de aplauso para uno de los campeones nacionales. Con tiempo de aplauso, entra el apadrinador, al que saca al montador, y en el verso... Es un lujo, señores. El Salto Cicorrientes te ofrece esta gran fiesta acá. Esto todavía no empieza. Está queriendo calentar la máquina. Para el amigo Mármol también, Quito Mármol. Cuánta gente campera acá en Sauce. ¿Todo bien, Nito? Saludos para el grupo. ¿Vamos acá, aunque sea el 2 o el 3 o no? ¿Eh? ¿Vamos acá, aunque sea el 2 o el 3 o no? Ojalá, Dios quiera. Ojalá, viste, viste. ¿Está teniendo un poco de carne de chancho en el freezer o no? ¿Chancho Alisco? ¿Está viendo? ¿Me han convidado o qué? ¿Y qué otra cosa tenés, caballo, potro? ¡Qué capo que sos! ¡Bien campero que sos! Menos carne de él. Son malos, eh. No, un poco de Axi, tenés que conviarme un poco de siervo. ¿Tenés siervo? ¿Vamos a cambiar por dulce mamón? ¡Waah, gente! ¡Francisco Cuenca! ¡Tremendo! ¡Que me hagan también este paisano! ¡Ahí está! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos, Cuenca! ¡Vamos, la suerte, compañero! Pero el nieto es mejor para tu uno. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos a dejar que loco, va a bajar al revhés, tus a dos! ¡Va a salir el palo uno! Se va a ir al mirón, se va a ir al mirón. La gente también, dentro de la zona del Libertador, de Santana, de las cuchillas, Correntina. Paisanos, camperos también. Cuso, Arrabeque, se va, se va a ir al mirón. Y lo perdió en la palda y ahí arrancó. Es al mirón el paisano que le va haciendo chackear la sondera. Y en el canto viene el hombre, va a vencer y que le dio prueba. Era Alejandro, al mirón, ese escuartillo y de escargo. Al sabor de un mar de amargo, en lo bueno, en lo grave. Y se cansó porque sabe, que sabe mi vuelo largo. Bueno, el señor Gargada Ramón, cantante de la Unión Federal, a Noro, Carma y Lana, el carnal de Beto. Y yo, Juancho, ¿cómo se llama su caballo? ¿Cómo se llama su caballo? Esa es la patronita de Quiroz. Ah, esta es la patronita. Ah, no es fácil esta. ¿Y la porteña va a estar o no? ¿Va a estar la porteña o no? No. Hoy no. ¿Vos a ti que descansa? No, no. Esa abuela causa. Es que tantas veces nos abre la puerta. Aquí se ha que ir a estar guay. Este es un reservado, Sausseño, que está acá con muchos nombres. La patronita de Quiroz. Esa abuela empezamos a animar justo la línea, como decían ellos, que iba el Pucheta. Que descansa allá. Que se le hizo a ustedes en el Jute Barruel. El recuerdo de aquel al cine, de Pucheta, que era el chico. Partido también, y por allá, por el 25 de mayo, por Chilicovi. Está al cao. Y se fue el panique 2 de la gala, señores. Ahí está. Al campo. Bueno, bueno, no pasa nada. Esperemos que esté bien el paisano. Esperemos que esté bien el paisano.